Brian Quintana, el joven tunjano que aspira con obtener una curul en el Consejo de Tunja, con dedicación ha llegado a todos los barrios de la ciudad llevando consigo y compartiendo con la comunidad sus propuestas y la idea de convertir a Tunja en una ciudad renovada y sostenible. Su juventud y experiencia, acompañados de su excelente hoja de vida, muestran que Quintana cumple con el liderazgo y la competitividad para formar parte de dicha corporación, con el único propósito de velar por los derechos y libertades de los tunjanos. Su cercanía y cariño con las comunidades se debe a su coordinación de la política pública de presupuestos participativos, donde tuvo la oportunidad de ayudar a más de 83 barrios, dejando huella en cada uno de ellos, demostrando su único propósito de servirle a su ciudad. El próximo 27 de octubre, Quintana, acompañado de su caballito de acero, espera que con cada pedalazo pueda llegar al consejo de la capital boyacense.